Mucho y todo lo que podamos de la elección en Estados Unidos, del triunfo de Donald Trump y de la derrota de Hillary Clinton, de la derrota de la clase política, la derrota de los encuestadores, la derrota de los medios de comunicación. A ver, del significado que pueda tener, porque la verdad que escuchar explicaciones sobre por qué ganó uno y perdió el otro, hemos escuchado muchas. Algunas unas las comparten más, otras menos. Algunos, la pregunta es tratar de, y sé que es difícil, tratar de, bueno, establecer algún horizonte de qué es lo que puede venir. Para Estados Unidos, obviamente, y para la región, y para la Argentina. Y para la Argentina. Ese es el orden, para Estados Unidos, para la región y para la Argentina. Nosotros, es bueno que nos hagamos la idea que tenemos que estar al fondo de esa lista, bien al fondo. Bueno, geográficamente es así, es como un cubrucho. Claro, estamos acá, en esa parte del mundo. Muy bien, vamos a charlar en un ratito nada más con Jorge Tayana, que fue canciller de este país, con Néstor y con Cristina. Sí, señor. Y hoy es el presidente del Parla Sur. Así es. Está Jorge Castro, de los analistas que más profunda y minuciosamente conoce la política y la realidad de Estados Unidos. Voy a decir una cosa. Decila. Lo vengo escuchando, y particularmente en esta casa que ha estado con cierta frecuencia las últimas semanas, me irritaba, pero debo reconocer que tenía muy claro que las chances de Donald Trump eran mayores que las que uno suponía. Que uno también las encuadraba de esa manera. Pero en algún momento que lo he visto en distintos programas, lo marcaba con mucha insistencia. Y la verdad que tenía razón. ¿Qué dice este tipo ese hombre? Y yo estaba a veces, viste, sentado y me ponía un poco inquieto. Y está en el estudio, lo vemos por ahí, Guillermo Nielsen, fue viceministro de Economía con La Baña. Negociadora de Esterna. Conoce mucho de la economía global. Y la pregunta inevitable va a ser, bueno, ¿y qué para nosotros? La nuestra, ¿cuál es? Claro, con la posibilidad de que haya algún tipo de cambio, que habrá que ver de qué dimensión, a partir de que asuma... Si va a ser muy negativo o muy negativo. Claro, a partir de que asuma Donald Trump el 20 de enero. Estamos acá en 38 segundos o un poquito más para hablar con Tayana y con Jorge Castro.